Bienvenido una vez más a La Locura TV, mi nombre es Lalo y prepárate para que el frío sea de nuevo parte de ti y que seas libre una vez más. Este es el review de Frozen 2. Ana, Elsa y compañía deben viajar al antiguo bosque encantado en busca del origen de los poderes de Elsa para así poder salvar a su pueblo de la destrucción. Pues sí, así de simple. Ayer vi la primera película de Frozen para prepararme para ver esta segunda parte y pues no la había visto desde que salió por ahí del 2013 y la neta me sorprendí bastante porque sinceramente está muy, muy bien hecha. Principalmente me encantaron los personajes y la animación y obviamente la música no se queda atrás. En cuanto a Frozen 2, considero que no es mejor que la primera pero no se queda atrás. Es más, cumple y te dejará satisfecho, aunque creo que el hype que tenía esta película bajó mucho después de la mala experiencia que tuvimos con el corto de Olaf en el tiempo que se estuvo estrenando la película de Coco. Pero bueno, para empezar los personajes logran entregar algo muy entretenido pero sobre todo son muy fáciles de conectar con ellos. Aunque esta película realmente se centra en Anna y en Elsa y los demás personajes pues quedan muy rezagados y están porque pues estuvieron en la primera película y pues ¿cómo sacarlos de esta? Aunque lo terminan haciendo por muy buena parte de la película. La neta, yo ya no soportaba a Olaf principalmente por los cortos que salieron entonces estaba un poco incómodo al ver esta película pero estuvo bien, aprendieron de sus errores y lo hicieron menos estúpido y menos castrante aunque en la primera película no lo es y en esta que realmente me sacó unas risas sinceras. Eso sí, la animación es mucho mejor que la primera. Hay demasiados detalles de personalidad en cada personaje que te hace lograr conectar con ellos de una forma mucho más humana y emocional y de igual manera los detalles que tiene todo el mundo a tu alrededor que te presentan está increíble y lo vas a disfrutar mucho. Y hay momentos como por ejemplo en las escenas donde está Elsa en el mar no manches, esa onda se ve muy súper fotorrealista y le da un feeling muy intenso a la película. Emocionalmente tiene varios momentos que te van a hacer el corazón chiquito en tema familiar y relaciones, principalmente en la relación de Anna y de Elsa que a diferencia de la primera que se centraba mucho en Anna y en Kristoff en esta se centra mucho más en la relación de Anna y Elsa así que los tendrás mucho más tiempo en pantalla y mucha más interacción que... ¡Oh! Es muy emotiva. El doblaje igual es muy bueno y no se queda atrás aunque me quedo con ganas de verla en inglés para poder hacer esa comparativa. En cuanto a la historia, fíjate que se me hizo mucho más atrapante en la primera y en esta falla bastante, donde algunos personajes se pierden totalmente de la historia o tienen un nulo desarrollo. Y como te decía, simplemente están ahí porque... pues estuvieron en la otra película y la gente quiere más de ellos. Las canciones en lo personal no están tan chidas como en la primera aunque hay dos que tres por ahí que están rescatables pero no le llegan a un Let It Go o Hagamos un Muñeco o Love is an Open Door que la verdad te logran enganchar desde la primera vez que las escuchas a diferencia de estas nuevas canciones. Realmente esta película es de aquellas que no sabes cómo va a reaccionar el público en el sentido de que va a haber gente que la va a odiar mucho y va a haber gente que la va a amar o simplemente le va a dar... Es indiferente. De esas películas que tienen como reacciones muy extremas y polarizadas. Pero realmente sí, ves cómo quieren repetir la fórmula que tuvieron en la primera película de Frozen y lo puedes notar muchísimo en las canciones principalmente en la Do Laugh que es muy muy similar hasta con el mismo estilo o ritmo que la anterior y también con Christophe. Aunque tomemos en cuenta una cosa muy muy importante podemos juzgar esta película de una forma muy intensa y muy severa pero al final recuerden, es una película para niños así que no está hecha principalmente para nosotros ya adultos sino es más para ellos y sinceramente creo que les va a gustar bastante y la van a disfrutar también. Aunque hay como de costumbre en las películas animadas algunos chistes por ahí de adultos que con una mente un poquito menos ingenua vas a poder entender y vas a decir ¡No manches! ¿Qué onda con estos cuates? En conclusión, Frozen 2 es una buena película que para hacer una secuela no está mal pero tampoco es mejor que la primera Cumple, supera las animaciones de la primera con un muy buen cuidado al detalle y unas animaciones y algunos looks fotorrealistas aunque en historia queda muy corta y sin tantos hits musicales y poco relevantes o que puedas conectar con ellos pero eso sí, muchísimo más emotiva que la primera película. Este fue el review de Frozen 2. Muchísimas gracias por haber visto este video cuéntame en los comentarios si tú ya la viste qué te pareció platiquemos en los comentarios y deja también tu merecedísimo like si este video te gustó y eso me ayudaría bastante en el canal. De igual manera, chécate los otros videos que tenemos aquí tengo por seguro que alguno de ellos te puede gustar no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales principalmente Instagram que es donde tenemos más contacto y por cierto, hablando de Instagram hicimos una encuesta para hacer unos unboxing de los coleccionables de Frozen que tenía Cinemex pero la realidad es que ahorita está muy delicado el tema de YouTube y contenido para niños que no es para niños no me quiero meter ahorita en problemas y sin más, mi nombre es Lalo y estás en La Locura TV ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!